Estamos cumpliendo con el otro virus que también tenemos en Formosa y que sigue vigente y no le están dando la importancia que tiene que tener. A los que se encuentran aislados que aprovechen ese tiempo para limpiar la casa y tratar de eliminar el otro virus y que permitan el ingreso o que hagan lo posible de tenerlo en su casa, cosa que nosotros le podamos hacer la visita de prevención. Todos aquellos que van de parte de la campaña de prevención del dengue, ¿cómo se identifican? ¿Qué tienen? Tienen una credencial colgada en su cuello o puesta por el bolsillo. Los chicos también tienen el formulario que les da Nación, que es donde te permite la circulación por la calle. Nosotros seguimos trabajando de manera normal, todos los días, no cortó nunca el trabajo. Seguimos fumigando casa por casa. Lo único que en este momento no se está haciendo es el descacharrizado. Las chicas pasan, le explican al vecino cómo es el trabajo que tiene que hacer y cada vecino dentro de su casa tiene que hacer este proceso de eliminar todos los recipientes que contengan agua. ¿Cómo es la predisposición de los vecinos para abrir sus puertas? La mayoría de los vecinos nos están abriendo, están trabajando, colaboran con nosotros. Seguimos teniendo casas renuentes, seguimos teniendo casas cerradas, de personas que por ahí se llegan a la sala, tienen fichas y nos vamos y nos encuentran en el domicilio. Cuando usted me habla de que tienen fichas, ¿de quién está hablando? ¿De personas que son casos sospechosos o casos con dengue? Posibles casos de dengue. Se encuentran con los síntomas, entonces acudan a la sala, se le hace la ficha correspondiente y después el análisis. ¿En qué consiste la visita de ustedes? La visita sigue siendo de la misma forma, nada más que tomando los recados necesarios, más ahora por este nuevo flagelo que es el COVID-19. Entonces, todos los equipos están con máscara, con identificación y protección adecuada, los cuales se ingresa al domicilio, se le hace la prevención, más que nada que ahora estamos en época de cuarentena, del cual ellos tienen que guardar reposo y encontrarse más en su domicilio. Y se hace el mismo sistema de control focal, que es eliminar todos los focos que puedan contener la larva del mosquito, de la heres, y se realiza la fumigación. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? Nos quedamos en cuarentena, nos quedamos en la casa, miramos el patio y pensamos en el dengue. ¿Qué hacemos? Es sencillo, limpiar y eliminar todo recipiente que pueda contener la larva de este mosquito, que pueda acumular agua. ¿La tapita de la gaseosa que tiramos por ahí o la tapita de algún envase? Todo elemento o recipiente que pueda acumular agua hay que eliminarlo, o ponerlo bajo el resguardo, ya que tanto sea una cáscara de huevo que se tira en el patio, muchas veces la gente lo utiliza como fertilizante. Eso también, si no se lo pica, junta también agua y es reservorio también para este mosquito para que coloque sus huevos. ¿La pileta? Sobre todo las piletas, hay que limpiarla, más ahora que ya estamos saliendo de época de verano, entonces sacar el agua, sobre todo se recomienda eso, sacar el agua, porque estamos encontrando piletas que todavía no la limpiaron, no la desarmaron y tienen agua en su interior. ¡Gracias!